Mario Har se juntó con el tío más famoso de TikTok Perú, el tío Juanchi, quien divierte con su genio, ya que siempre está renegando. Desde hace varios días, Mario Har tenía las ganas de conocer al tío Juanchi. Seguro que tú piensas que soy un sobrado y nada me interesa, pero si supiera cuál es mi intención, llámame cuando quieras algo de calor, nena no me deja pedir por favor, escápate, escápate conmigo, si me han visto como yo, yo sí fui. Recordemos que fue el TikToker quien ayudó al cantante a estar nuevamente en tendencia. Lo que parecía ser una broma, se convirtió en docenas de contratos para Mario Har en discotecas de todo el Perú. Yo no fui que ganaba hasta abajo sin subir. ¿Hasta abajo Juan? Abajo Juan, abajo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me quedo ahí? Parece Mario Har, pero con ácido. Te quiero, Juanchi. Ácido, la concha de tu Mario, ¿qué te parece? Eh, ¿cómo que ácido? No me lo moleste, Juan. ¿Te crees mucho? Juan, fue marido, ¿no? No, 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 tranquilo. Vamos a pasar. Pero no te molestes, tío Juanchi. Por fin me pude juntar con el tío Juan, que más allá de renegar, pude conocer un poco más de lo linda persona que es, y de lo bien cuidado que lo tienen sus familiares. Juan, una palabra para el artista peruano, Juan. Mándale unas palabras. Una palabra de Mario Har. Yo te tengo que agradecer a ti, Juan, es lo máximo. De verdad. Voy a sacar un tema para ti ahora. Gracias, Mario. Para ti voy a sacar un tema para que te lo sigas vacilando. Juan, dale un besito a Mario Har en la mejilla. Un besito, un besito. Juan, ¿yo te puedo dar un beso? No, 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 no. Sí, no, no. Un besito a Mario, ¿no? No, no, está bien. Normal. Un besito a Mario, oíste. Gracias, amigo. ¡Muchas salud y bendiciones, tío! Sigue haciéndonos reír con tus amargadas, escribió Mario Har. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Por YouTube.